Muy buenas gente, estamos hoy con la cuenta de Takolillas y Tako conmigo porque tiene una cuenta de IOS y nosotros lo que quería hacer era empezar a tirar los sugos con cuentas de suscriptores, así que para el siguiente sugo si alguno de vosotros quiere que tiremos en directo o tire yo con mi móvil lo que pasa es que yo no tengo iPhone y no podíamos transferirnos su cuenta sin perder todas las gemas, así que dicho eso, si queréis para un futuro sugo aquí estoy y lo hacemos juntos Así que nada, Tako y yo vamos a tirar 500 gemas, es la idea de tirar 10 multis si sale Soba y Kaido o algo así, algo chulo chulo, podemos parar de tirar antes y vamos a empezar calentando con unos poquitos frizz del Kizuna ¿Qué ha sacado Tako? ¿No? ¿Tako? Sí, está ready, ¿no? Estoy super ready Va, primero vamos a tirar los oros, salam Hombre, hombre, por supuesto, hay que dejarlo bueno para el final Venga, 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 vamos a ver Le faltan rare recruits de los últimos dos años, pero también tiene bastantes Así que Takolillas saca una mierda, pinchar un palo para empezar Un rare recruit de hace tres Mira, yo, para que se grabe el clip ahora mismo, espero que no te toquen multis de cuando yo jugaba Yo soy muy dado a eso, porque no he visto los del aniversario, pero los del aniversario fueron duros Fueron momentos muy duros Fueron muy duros, de todas maneras esto es mínimo cuatro estrellas, ¿no? Vale, perfecto el pool de 2015 para continuar con los choppers Tengo diez pools de cuatro estrellas y uno de que es garantizado Yo creo que sacamos, vamos a sacar un legend mínimo En estos diez pools de oro Bueno, ese ya es de casi de finales de cuando jugaba También aprovecho Esto es que ha... Ah, muchas gracias Luffy NakamasZoro que se ha suscrito con Twitch Prime Me ayuda mogollón Si alguno tenéis también en Twitch Prime y queréis suscribiros Es totalmente gratis Y ayudáis un poco al canal Y a Tako le ayudáis también a no deprimirse Porque como siga sacando esa mierda de Pulse Cojo y cierro el directo aquí Llevamos tres minutos de directo fuera Es el personaje número seis Es el Chopper Legend, ¿no? Sí, es el V2 El ensaca especial para estas tiradas Vamos a sacar a Loro y a Soba Mask No te preocupes, todo a su tiempo Genial A ver, me voy, ¿vale? Matu, bienvenido a mis subos, tío Son muy parecidos a los míos, ¿eh? Tampoco los he hecho de menos Ahí se le ha llegado un pelín Ya está A ver si es que te pensabas que Nios la cosa iba distinta Y veo, me acaba de seguir Jordi también Muchas gracias por seguirme en Twitch Estoy igual de mal O incluso peor Vale ¿Te pueden salir peores pools? Bueno, Sanderson y es buena No sé si la tienes ya Está muy bien Si no la tuviera Pero está Pero la tienes full limit break y todo Sí, sí, sí La tengo en Rainbow Bueno, pues entonces 300 puntos de Ray, tío ¿Qué le vamos a hacer? De puta madre, ¿no? Van a sacar un ticket además En el que te aseguran un Legend del último año Así que ¿Ah, sí? Ah, bueno, de puta madre Ahí lo tienes Legend del último año Te faltaba ¿Son todos los personajes del primer año los que te están saliendo? ¿O me lo imagino yo? Pues de momento el 50% son del primer año Pero vamos a ver ahora Sí, quitando a Ideo y a Sanderson Son del primer año Todos Ahí está Espérate Que me va a tocar Whitebeard Si te toca Whitebeard Me voy, tío Me voy a comer un plátano ¿Sabes? El plátano es el que nos estamos comiendo ahora Pero de carne Hostia A ver, ¿qué va? ¡Ojo, que! Pues salieron a la vez No se te oye Te ha sido Te ha sido muy lejos Es que así me muero Es que mira los Pulse, eh Bueno, quitando también a ¿Cómo se llama este? A Chopper No, el Kanyuro este No es Kanyuro Es Kinemon, coño Kinemon Sí, quitando a ese Los Pulse han sido bastante leprosos, eh Hostia ¿Este qué era? Este es el número 19 Joder Mira el número de Rayleigh El 300 y poco Sí, pero salieron 366 Salió Whitebeard y él Ahí, ahí, eh No recuerdo cuál salió primero de los dos El de Whitebeard Que le tengo por aquí Mira 261 Bueno, salieron con un mes De separación Sí, más o menos Más o menos Bueno Corta, corta El directo se acabó aquí Venga, vamos a tirar Vamos a tirar En la segunda parte Porque nos interesa Soba Mask Rufizor está muy bien Pero si nos sale Genial ¿Qué le vamos a hacer? 10 multis Vamos a beber agua Vamos a ver Este no duele Este no cuesta Este no duele Ese da más igual De todos modos Yo nunca llegué a sacar un Secret Con ver un Secret Yo me doy por feliz Yo sí, yo en el aniversario un montón Yo jamás llegué a sacar un Secret Bueno, Tamago Bien Con DupeAi Guay Subar del año 23 antes de Cristo Espera 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 20 aniversario Zoro Este no le tengo Este es el nuevo El Zoro Ah, yo sí, sí le tengo El Brook nuevo, ¿no? Sí Sí, pero ya le tenía Vale, Lock Chopper Que nos ha tocado antes En los Ojo Ojo Cuidado 2015 Aquí lo tenéis, ¿vale? 2015 Sugofest 2015 Taco con Batu 157 Ahí está Bueno, este Es que A ver ¿Qué mierda de multiple, eh? Es que me voy a cortar un brazo ¿Eh? ¿Eh? Chicle ¡Bua! A ver A ver Igual estamos progresando, ¿sabes? En años Y luego el décimo multi Ya son los de este año ¿Sabes? Quizás Igual es progresivo Hay que ir poco a poco Sí, eres el puto Lo Gluffy, tío Ojo, madre de Dios Ojo de Hay que ir poco a poco Hay que ir poco a poco Seguro A ver Pardos Ah, pero no era la parte 1 No, es que No Escucha El Terranum multi gratis Ah, vale Sin boster de nada O sea, me refiero No tiene el 2,5 de Legend Vale Y no hay nadie bosteado Están todos al Vale, vale, vale Bueno, era Era el de prueba, ¿no? Claro, pues he dicho Que ese multi no me dolía Vale, vale, vale Bueno, a mí el de 30 gemas Tampoco me dolería Joder, son 30 gemas No, hombre, claro Que no me duele ninguna En realidad Porque yo no le meto Ni un chavo al juego Eh, ha sido bastante doloroso Pero ha habido un secret red En el primer En el primer En el primer En el primer multi Bueno, una moned También fenomenal Bueno, Cavendish no está mal Este está muy bien ¿Lo tienes Rainbow? No, pero está muy bien Sí, está muy bien Sugar Esta es la sugar Del año de la pana Uy, que he hecho Espérate Que he quitado el directo Sin querer Vale, Kiros Bueno, Kiros estaba guay En su momento Sí, en 2015 ¡Ojo! ¡Ojo! Un dual Está Rainbow, pero eh Ya lo tenías Vale, el 2Q Por si quieres ese 2% Ahí de matar, ¿no? Como Siriu Sí, este está muy guay Bueno, este estaba muy guay Estaba muy guay Estaba muy guay ¡Ojo! La Robin nueva Yosa no la ha llegado a ver, eh Ya la tienes ¡Eh! ¡Vamos! Vamos a ver, vea Soba, soba ¡Amigo! ¡Amigo! Pero que le tengo ¡Madre de Dios! Bueno, bueno Pero dentro de lo que cabe Ya no es 2015 No Me faltaba cuina Eso sí Eso sí es 2015 Caído, ¿no? Caído es cuina Bueno, es el primer multi Tampoco nos podía tocar todo En el primer multi ¿Qué quieres que nos denuncien? No, hombre, no Sí, pues robo Es que tú imagínate En el primer multi Sacamos Soba, caído y ¿Qué pasa? ¿Se nos ha quedado uno sin tirar? No lo sé ¿Igual lo tienes más abajo? Ah, no Es una Dile que no Fuera Fuera Eso es Al carrer Al carrer Ojo, que también me he planteado Ya sé lo que vas a decir Y tirar el primero en el otro No, no Guarda mejor No No, me refiero En el quinto multi Te dan un El último cartel Es un asegurado de ¿Cómo se llama? De Wano Pues puede caer un Legend o no Mejor que un asegurado que no es nada Siempre será Un Kinemon leproso puede joder mucho Uf Cefe está guay Sí Si no detuviera Ese ya Bueno Esto es lo mejor Mira La primera dual del juego MVP en todos los equipos Es la primera dual del juego Tú Joder Vale, se la veo un pelín Ser Mar bienvenido Tú también Ojo Hola Como mola ese art de Zoro ¿No? No le tenía además Y es nuevo Ah, este Este no es el de Stampy Este creo que es el Zoro de Stampy No lo sé O de uno de esos Sugos Si no lo sabes tú Hombre, yo es que los Sugos que no tiro Ni me fijo en los personajes ¿Para qué? Se ha petado la pantalla A un McVice ahí Eh, eh Este es nuevo Uy, es que se ha petado ahí un segundo Y nos hemos quedado con la barriga de McVice Vale, ya está Choppermon Bien Uno nuevo Delay a todos los enemigos dos turnos Bueno Está bien Un X-Drake ahí Para compensar el pool de antes Sí Un Jardín también Bueno Segundo multi Bueno Y un Dual White No lo tenías, ¿no? Venga No, sí Sí lo tenía Ah, vale F Ese sí es todo El Stampidi Por aquí Y tiré 500 gemas En ese también Entonces De ese tengo todo el badge Y Uy De momento El 2x5 Legends Por el culo te la hinko Por el culo te la hinko, eh Joder Y los RR Chris Tampoco mejoran mucho Otro Puma Madre mía Tengo para hacer un equipo de fútbol Eh, todos los pacifistas Te los pones de colores Sí, sí Pero es que además Me cago en mi ¡Hola! Ojo, dos Burgers seguidos Dos Burgers Eh Es que además Son pulls malísimos todos, eh Pero horrendos Bueno, ojo El art ese mola mucho, eh De la Robin De Stampin Este está guapísimo Sí, sí, sí Esta no la tenía No me salió Pero bueno, vino Uno nuevo ¿No te ha salido antes sin evolucionar? Eh, no Jotori, Jotori Que no Qué mal, eh Qué mal Bueno Este se ha asegurado Ah, bueno Se lo ha asegurado Un Rayleigh Ahí lo tienes Bueno Bueno, yo estaba pensando En el V1 ¿Sabes? Pero No me va a tocar el V3 No te preocupes Ah, no Es que no hay Qué horror Pero no es solo para nosotros Joder No me está doliendo, tío A ver No pasa nada No pasa nada Vamos poquito a poquito Mira Ahí está Dos ¿Eh? Dos ¿Ves? Lava tu suerte Vamos a empezar Poquito a poquito Cozado 2015 Llegamos al Legend 2017 Vale, ¿ves? Vamos progresando Ahí nos hemos atascado un poquito Pero vamos progresando Era el 6 y el 10, ¿no? Los que eran A ver 7 y 10, creo 7 y 10 Esta está guay Esta guay, eh El art mola también No, no, no El 6 Mira, el 6 Vale Progresando Es un Sugofest de Legends De De 2015 De mierda Por si volvía yo O alguna cosa Bueno, esa V2 No es más Legend Lo tenías Pero no es más Legend Sí, lo tenía Uf Qué pena, eh Bueno, esa Carrot Estaba guay Bueno, venga En este A ver Es uno de Wano Ah, no Sí, eso es Aquí puede caer Si cae Legend Serían 3 que no tengo Que son Kaido Soba Mask O Luzizoro Y la Nami Entonces son 4 Que no había caído en Nami En el 9 Vale No Está así en el 9 Qué mal Esa vio la mola Es nueva Toca todos los choppers Lo más sé Tío Toca todos los choppers Pero qué está pasando Ay, por Dios Ay, ay, ay Vas a ver llorar a un hombre adulto En tu directo, tío Ojo Es que vaya mierda de Pulse Todos los que estoy viendo Era de cuando yo jugaba antes, tío Te conoces a todos los personajes ¿A que sí? Me encantó Lo que no me acuerdo Es cómo diferenciar Las animaciones Extended De las normales Había un destello en algún lado Que si lo veías Sí, no Pero solo sale Extended Soba En este ¿Ah, sí? Es el único Extended que hay En esta parte ¿Seguro? Caído no sale Extended Al Mian no le ha salido Extended Vale, se he cobitó mucho, eh Vaya brazacos que tiene Madre mía ¿Me vale? ¿Ese es el que queríamos? Sí Me vale Es el que queríamos Bien Me vale Perfecto Bien, ¿no? Vale ¿Qué multivamos? El 5 Por el 6 Por el 5, eso es Quedan 300 gemas F en el chat Por taco Madre de Dios F en el chat Como me lo lía, tío A ver, mira Mira, este empieza Empieza bien ¿Ves? Dos Dos de tres Está lagándose No puede el móvil con ello Ay, 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 ay Que se ahoga iPhone para nada Vale, en nada Un par de Pulse más Y lo ponemos Rainbow No te preocupes Se va a quedar precioso Encima le sale el V1 Ya le tengo Rainbow Y con el Plus Y con su hermana Y su tía Heracles te ha salido antes Esto es una señal De que no vuelva a jugar En mi vida, eh No, tú no vuelvas, tío Tú dedícate al valor A un montón El IDV1 Hostia, el King Proudens Ese, qué guapo, eh El Isabel, ¿o no? Sí No es King Proudens Sí, es King Proudens No, es el Isabel, ¿no? Sí, pero Es el rey de Proudens, ¿no? Puta Madre mía O es que hay otro que se llama Rey de Proudens No, ese se llama A ver Ahora mismo estoy dudando, eh Madre mía ¿Quién no lo pone? Sí Tiene el Isabel II Hay dos Te refieres al otro Hay otro que es el TR Sí, sí, pero que bueno Que me refiero que a modo de historia De One Piece El Isabel es el rey de Proudens Es que no me acuerdo, tío A ver Nos pone Trae siete Esto es como meter la pizza En un enchufe Eso duele Y la dejas ahí, ¿no? Taco no sabe parar Taco la tiene metida en el enchufe hasta el fondo 2,5 de Legends Tío, o sea O sea, es que Es que Como no lo sabía, tío En el 9 y en el 7 Estamos esperando un secret Estamos esperando un secret Es que lo mejor de todo es que Nada más que me estoy acordado todo el rato Del directo del Puto Min Machine De los cojones Te lo juro por Dios O sea, es muy malo que yo conozca a todos los personajes Porque significa que son muy antiguos Está siendo muy malo esto Ojo, ya está Que faltaba O sea F en el chat Se ha ido de la llamada Venga Eh, es 7, 8 y 9 Todos seguidos Tres seguidos Míralos ¿La tienes? Sí Oh Rainbow, tío Esa era buena, tío Otra Ya tengo pompín entero, tío Era buena, eh El dual Que voy a sudar Ay, por eso Ay, a mí me duele aquí De reírme A mí me duele el pecho Y no de reírme Es de la puñalada, ¿no? Buah, chaval Hostia puta Ay, qué bueno, tío Madre mía, loco Madre mía Pero por qué ¿Por qué este suicidio Y el directo encima? A ver, a ver Venga, uno Bueno En las seis Es el Yo ya ni lo miro ¿Cuál es este? ¿Qué multisiste? ¿Dos seguidos? ¿Dos seguidos? ¿Dos seguidos? El COVID, el healing Y no le tengo encima Eh, pues alégrate Ese es dupe Ha salido un rare nuevo Chopper Son todos dupes, tío Venga, va, va, va Algo decente ¿Lo tenías? Para los Kizunas va bien Sí, ¿no? Sí, sí, detenio Vaya F, ¿eh? Madre de Dios, tío Madre de Dios ¿Pero por qué? ¿Pero a quién he mirado yo, tío? Madre mía O sea, ¿a quién? Venga, este es el ocho Aquí sale de todo O no ¿O no? Ay, Magellan Joder Me cago en Dios Ay, 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 ay Qué duro O sea, me está doliendo a mí Llegas en mi cuenta Y me apuñalo un ojo, tío Pues tío, imagínate Cómo estoy Cómo estoy ahora en mi casa Loco Menos mal que no está el perro Estaría sufriendo el hombre También de verlo Mira, antes del último pull Vamos a salir Vamos a cerrar el juego Y vamos a volver a entrar, ¿vale? Igual una Robin base, tú Madre mía Este no lo tengo, creo Bueno, el Dofi ese está guay Si lo hice es por decir Es porque creo que no sabes ni lo que hace Esta Califa evolucionada está muy bien Sí, esa anula uno Anula daño Ese es el que decía yo antes Es que ni un secret decente, ¿eh? Nada, decente Va, tú has sacado soba más en el segundo multi Tiro las demás gemas para Luffy y Zoro Y las guardo ¿Qué me recomiendas? ¿Cuántas gemas tienes? Lo estás viendo Loco ¿Cuántas gemas tienes, Tevin? Espera, espera Cierra el juego Cierra el juego Volvemos a entrar Despacito Tienes 300 Has tirado dos multis Uff Yo no he tirado a más Para ese tío Está en la nube Es con el francés muy cerca Eh, a lo mejor Si te faltan también muchos RRs Tiraría en la parte 1 ¿Descuento? Tres multis Como máximo Y el resto lo guardaría También tienes el Ani francés en agosto Creo que te va a dar tiempo Para ahorrar bastante Tres multis Son 130 gemas Yo creo que no es nada perjudicial Tres multis Son Es un legend mínimo ¿No? Sí, pero te puede tocar un Sengoku O cuatro Te puede tocar un Sengoku Pero bueno Se tira por los RR Crits Ya lo decía yo mil veces No por los Legends Porque te van a salir más RR Crits Que Legends A ver Parte 2 Parte 2 Parte 2 Ahí está Sobamask Y Nami V2 ¿Vale? Nos van a tocar además En este mismo multis Los dos Ahora Se ven de cuenta Vaya Van a ser Secrets Seguro Están ahí Ahí ¿Por qué no lo puedes decir? Eh bueno Mira Tapa Te ha salido la pareja De mosqueteros Ese marco es muy bueno Tiene fuego ¿No? Con monstruo Cuando pega la patada Joder Voy a sacar los dos barcos Que me faltan Y el multi de 30 Y guardaré Creo Ok Madre mía Un coza Para cerrarlo todo No, no Queda uno todavía En el 9 No hay garantizado Es en el 10 Pero te ha tocado Estamos en el 10 Ya capullo Aprende a contar Me cago en mi vida Era el 10 Era el 10 Sí Era el 10 Por favor chicos F en el chat Para Ataco F F F es poco F mayúscula Tiene que ser F mayúscula Si no, no funciona